Primer partido del Real Madrid de Liga que empieza con muy buen pie, porque tras una muy mala pretemporada empieza ganando el primer partido de Liga y sorprende a todo el mundo. Bale, que prácticamente no juega en toda la pretemporada, hace un gran partido y aquí vemos cómo hace la primera asistencia para Karim Benzema, que marca gol. Odriozola, que jugó muy mal partido, aquí regala un balón y provoca un gol del Celta que acabó siendo anulado por fuera del juego. Al principio nadie lo tenía claro, pero el VAR asistió y se ve claro en la jugada donde Denis roba que es fuera del juego bastante claro de aspas. Después de estar consultándolo bastante tiempo, con el VAR también expulsó a Modric por una entrada por detrás a Denis Suárez. Cuando peor estaba el Madrid, Kroos marcó un golazo desde fuera del área, desde 35-40 metros que prácticamente sentenció el partido. Y finalmente, en una gran jugada colectiva, con un gran pase de Benzema, que también hizo un muy buen partido, Lucas Vázquez marcó el tercer gol del partido. Ya en el minuto 91, el Celta marcó un gol, el gol del honor, un jugador juvenil que acababa de entrar y debutar en primera división, marcó el 1-3. Bueno, pues así ha sido el primer partido del Madrid, con victoria. Se pone líder por delante del Barça, que perdió su partido. Y en la siguiente jornada, el Madrid recibirá al Real Valladolid.